Bienvenidos a recetas gratis, somos el canal de Velvet Taste y en este vídeo haremos unas galletas de coco y avena. De textura crujiente, por dentro suaves y lo mejor es que son libres de gluten. Bien, empecemos colocando en un bowl la mantequilla a temperatura ambiente junto con el azúcar. Mezclamos bien hasta que se nos forme una pasta sumamente suave como la consistencia de una pomada. Si nos hemos olvidado la mantequilla en la refrigeradora, podemos derretirla por un par de segundos en el microondas o a baño a maría. A continuación, saborizamos la mezcla o la masa con la esencia que más les guste. Nosotros estamos utilizando la esencia de vainilla. También incorporamos el huevo y seguimos mezclando hasta que se forme una crema homogénea. En este momento podemos cambiar a un batidor de globo para que nos ayude a integrar los ingredientes. Luego agregamos los ingredientes secos que son el coco rallado, el polvo de hornear que se puede sustituir por bicarbonato de sodio y las hojuelas de avena. Removemos bien utilizando el batidor de globo, aunque en este momento podemos retornar a la espátula de goma o terminar de amasar con las manos. Si quisiéramos que nuestras galletas tengan un poco más de forma de bola y no se esparzan tanto al horneado, vamos a agregar 20 gramos de avena. Y cuando tengamos la masa bien homogénea, vamos a pasar a porcionarla. Nos ayudamos de dos cucharas o una cuchara de helados y vamos colocando bolas del mismo tamaño de masa sobre una placa con tapete de silicona o papel manteca. Y dejamos un espacio de cuatro dedos aproximadamente entre cada una de ellas, ya que durante el horneado se van a expandir. Ahora pasamos a hornear a 180 grados celsius por 10 minutos o hasta que se vean doradas. Luego las podemos retirar del horno cuidadosamente. Dejamos que enfríen y ya tenemos las galletas de avena y coco listas para disfrutar.